Isla Corazón, Baja México, Escuela de Biología, UCSB, Estación de Investigación Marina, Fiesta de Graduación 1984 Cariño, tranquila, oye No, Bill, no Cariño, por favor, creo que exageras Exagerar, después de verte con Sharon y Cindy Pero amor, para mí no significa nada ¿Sabes qué? Se acabó, terminamos ¿Qué? Oye, gasté mucho en esa maldita sortija No, no, no ¡Liudo! 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 El ataque del tiburón de seis cabezas. 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 Aquí no hay teléfonos, televisiones ni internet. Isla Corazón, en el presente. Se desconectarán de todo eso para volver a conectarse entre ustedes y reparar sus respectivas relaciones. Si quieren sobrevivir, tendrán que trabajar juntos. Será un desafío contra la naturaleza y así sabrán que hay cosas que mejorar. Lo chacomún, eso es el amor, es lo que enseñamos. Eso es en lo que creo. Necesito dos voluntarios. Ustedes dos, adelante. ¡Woohoo! Por favor. Vamos, chicos. Sí. Solo fluyan. Infoquen su energía y lo lograrán. Cierto. Háganlo. Vamos. Vamos, chicos. Muestren un poco de entusiasmo. ¡Ahora mueve el bracero! Ustedes pueden hacerlo. ¿Qué? Angie, por favor. No, no, no. Lo estás moviendo. Tú deja de moverlo. Eso es porque estoy nervioso. Deja de moverte. Con calma, chicos. No quiero que se lastimen. ¡No! ¡Me voy a caer! Buen intento. ¿Estás bien? Lo intentaron. Es un buen trabajo. Ni siquiera llegamos a la mitad. ¿Y por qué crees que resultó así? Claramente porque no tiene suficientes músculos. ¿Ah, sí? ¿Vamos a salir adelante igual que en Cocodrilo Dondi? ¿Qué es eso? Ajá. ¿Algún otro voluntario? Es imposible. No lo lograré. Claro que puedes. Solo enfócate en tu chi. Si quieres arruinarte el trasero, entonces sí. Si suben uno a la vez y se apoyan hacia arriba, es fácil. Sí, pero ese no es el reto, ¿cierto? Deben subir juntos. Ese es el punto. ¿Quién más? ¿Mary? ¿James? Es un maravilloso ejercicio. Claro. Agradezco tu entusiasmo, James. ¿Mary? Creo que lo lograré. Gracias, chica. Bien. ¿Mary? Si lo hacen por sí solos, no funcionará. El balance que deben lograr es difícil, así que tienen que hacerlo juntos para conseguir equilibrio. ¿Lista? ¡Buen trabajo! Lucha común. Eso es el amor. Lo creemos y lo enseñamos aquí. Vamos a estar bien. ¿Te refieres a tu esposa y a ti? Dijiste enseñamos aquí, ¿no es cierto? Hablaste en plural. Soy abogada. No se me van los detalles. Así es. Sí, Mary, mi esposa y yo. ¿Y dónde está tu esposa? Por cierto. Ah, de acuerdo. Ahora en parejas. Fórmense en dos líneas e intenten subir. Respiramos y subimos. Ahora es nuestro turno. Adelante. Demuéstrales cómo se hace. Tú puedes. Es buena. Es buena. Bien hecho. No puedo creerlo. 12 años de gimnasia. ¿De acuerdo? Buen trabajo, Mary. Ustedes pueden. Eso es. Nosotros podemos. Nos toca. Trabajen juntos. Recuérdenlo. Busquen el equilibrio. Ahora tú. Eso es. Eso es todo. Muy bien, así. Sí. Brad, Rebecca. Rebecca, Brad, pueden poner los suministros en la plataforma. Tengo que ir a lidiar con Susan y Zach. Claro, lo haremos, Will. Amigo, esto también pasará. De acuerdo, escúchenme bien. Cámbiense de ropa y vayan a la playa en 10 minutos. Becky y Brad los encontrarán ahí. Les dije que no había agua en la isla, pero lo que sí hay son botellas de champaña. La primera pareja en llegar ahí se ganará una de premio. Y después los veo. Solo trabajo y nada de juegos. Wow, parece que hay mucho oleaje por aquí Sí Deberíamos acercarnos al arrecife El agua estará más tranquila por allá De acuerdo Gracias por ver el video ¿Qué rayos fue eso? ¿Qué pasa? Amor ¡Vamos! ¿En serio quieres hacer esto ahora? Hay personas en la playa haciendo actividades Quiero los papeles, Will Por favor, fírmalos Los necesito A mitad del campamento Acaba de empezar Solo dame tu firma y me iré Sí, y puedes quedarte el bote Gracias Al menos mantienes tus estándares ¿A qué te refieres? Sabes que necesita arreglos Y además no va con tu estilo de vida William, no hagamos esto ahora Tú y yo construimos esta compañía ¿Recuerdas? ¿Y qué? ¿Sólo la desechas? No la estoy desechando Terapia por medio de acción Eso es Tú eres la terapeuta Yo soy la acción Funciona con los dos juntos ¿Vas a firmar los papeles O no lo harás? Para algunas personas es difícil soltar Vienen sus motivos Escucha Ocio, ya no te pertenece más Es hora de seguir adelante, Susan Gracias, Will No, tú quédatelos No los necesito William, algún día Vas a dárselos a alguien más No lo haré Está bien Por favor, cuídate Una tormenta se avecina Sí, les recordará Que deben trabajar juntos Para que funcione Jake, ¿no piensas cambiarte? El agua es helada aquí No tenemos que ir todos por los suministros, ¿o sí? Solo piensas en ti mismo Se supone que debemos trabajar juntos Solo quiero permitirme tener Experiencias de vida únicas ¿No estamos aquí por eso? No Este no es el momento Escúchame Hay un laboratorio Muy cerca de aquí Solen hacer los más Raros y secretos Experimentos ¿Sabes? Como MK Ultra O tipo de operación clip Cosas así Claro ¿Como científicos nazis? No Eso no Es algo mucho peor En los años 80 Hicieron locos experimentos con animales ¿Conoces la isla Plum de Nueva York? No, no la conozco Hicieron todo tipo de experimentos patógenos De la guerra fría con animales ¿Y este lugar? Hizo ver a la isla Plum como un maldito zoológico Jake, no puedes creer todo lo que leas en internet ¿No lo entiendes? Fue en la Darknet No es confiable, Jake Nos cerraron hace años Justo cuando terminó la guerra fría Tenemos que ir a verlo Vamos Está justo allá Detrás de esa colina Incluso te diré algo más Ahí fue Donde inventaron Al perro Chihuahua Tuve al laboratorio Me aseguraré de que tengamos agua Me haré cargo de nosotros Como siempre Oye, solo espera a que me ponga esto Entonces date prisa Esto es realmente absurdo ¿Por qué no te relajas, cariño? Por favor Para que lo sepas Solo vende automóviles Sí, me da esa sensación ¿Ah, sí? Dime cómo se siente ¿Estás coqueteando conmigo? ¿Qué? Bueno, yo Pensé que Me estabas coqueteando ¿Puedes ayudarme a cerrar esto? No dijo Will que trabajáramos juntos No voy a morderte Esto... Lo siento ¿Está bien? ¿Qué? 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 Trae mi bolso del estante, por favor Si le vuelves a hablar a mi hombre Te cerraré el cierre ¿Te darás por vencido ¿Te darás por vencido solo así? No me doy por vencido Solo no creo que esta terapia o curso sirva en absoluto Quizá estaba en letras pequeñas Pero nunca leí la parte en que debo nadar por mi maldita cena James, no le has dado una oportunidad siquiera ¿Cómo digas? Lo que necesitamos Es tiempo Juntos Pasar tiempo juntos No Rodearnos de todos estos neuróticos Desconocidos ¿Sabes qué? No me gusta cómo te mira ese tipo ¿Qué? ¿Crees que fue casualidad? El encargado de esto te eligió a ti No soy yo quien mira a otros lados, James Eres tú, tú O ya olvidaste todo lo que me hiciste ¡Me di una oportunidad! Lo intenté Ahora lo mejor será irme Como quieras ¿Ahora dónde vas? ¿Qué te importa? Perfecto Hiciste un gran trabajo construyendo ese campamento Pero debes estar en la ciudad donde reconocerán mejor tus talentos Construiremos algo mucho mejor ¿Me estás escuchando? Oye, despierta ¿Qué fue eso? ¿Golpeamos algo? Te dije que no deberíamos acercarnos tanto a esa isla ¿No ves que hay rocas por todas partes? Iré a ver ¿Hay algo? No De acuerdo Iré con calma Gracias Vengan por will Cambio. ¿Will? Sí. Rebeca, ¿me copias? Will. Hola, Mary. Rebeca, responde. Oye, Will. James quiere irse. Sí, suele pasar el primer día. No, 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 ni siquiera quería venir. Todo esto fue mi idea. Creo que cometí un error. ¿Me estás oyendo? Intento decirte que James y yo nos vamos. ¿Sí? Creo que al campamento les hará bien si se comprometen. ¿Qué? No, yo estoy comprometida. Es James. De hecho, estoy haciendo todo lo que pueda para que esto funcione. Así que cruzaste todo el arco por tu propia cuenta. ¿El arco? Sí. ¿Eso qué tiene que ver con esto? Que pudieron hacer esto juntos, pero decidiste venir y hacerlo por ti misma. Oye, ¿estás culpándome? Sí, exacto. Bueno, a ambos. Vamos, de eso se trata este asunto. Responsabilidad radical para ambas partes. Caminé ese arco sola porque puedo. Y porque tengo la razón. ¿Y eso prefieres hacer feliz? Prefiero que me devuelvas lo que pagué. Ah, entiendo. ¿En serio? ¿Quieres provocar a un abogado? Aquí vamos. ¿Quieres hacer eso? Sí, hagámoslo. Empecemos con publicidad engañosa. Porque todo este lugar no está ni cerca de los estándares que tenía tu documentación. Las fotografías en tu sitio web son de Hawái. ¿Estoy en Hawái? Sabías exactamente a dónde te llevaba. No te vendé los ojos cuando te traje a Ensenada. Mira, vinimos a trabajar con Susan Nix, ¿de acuerdo? Tu esposa. ¿Dónde está? Está anunciada en el folleto. Por eso vinimos todos. Esto no es nada sin ella. No, no, no. Este lugar no es nada sin ti. Estudia Derecho Contractual, así que si crees que voy a... No, de acuerdo. Está bien, tú ganas. Si te quieres ir a casa, te llevaré mañana. ¿Estás feliz? No. Quiero ir a mi casa ahora. Por favor, Mary. Tengo a más personas en la isla. Y no te preocupes, te reembolsaré todo. Pero viniste aquí por una razón. Quiero que pienses sobre esa razón antes de renunciar. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Oigan, Brad. Rebecca, me copian. Cambio. Brad. Rebecca, me copian. Brad, me copian. Cambio. Rebecca, vengan por vuelo. Cambio. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Nos vamos mañana. ¿Y entonces? Idiota. Abogada gimnasta, ¿vas a entrar al agua? Apuesto a que tienes un bello cuerpo ahí oculto. ¿Sabes qué, Daphne? Tal vez lo haga. Así se hace. Yo lo logré por fin. Sí. Oigan, dejen de jugar. ¿Me copian? No, 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 no. ¡Vamos! ¡Escelada! Rebeca, ¿está bien? ¿Me copias? Brad, por favor, responde. No entiendo cómo rayos ganó él. Oye, Duke, ¿qué tal el agua, eh? Está refrescante, ¿verdad? ¡Vamos, Mary! ¡Vamos! ¡Vamos, Kelly, tú puedes! ¿Vamos, Mary? Sí, tampoco. ¡Vamos, un poco más, Mary! ¡Vamos, Mary! ¡Vamos, Mary! ¡Vamos, Mary! ¡Están muy cerca! ¡Está muy cerca! ¡Sí, está muy cerca! ¡Vamos, Mary! ¿Qué te pasó? ¿Qué es eso? ¿Eso es sangre? ¿Quién es? ¿Qué te pasa, Mary? ¡Hay una llosa, cuidado! ¿Qué es eso? ¡Qué pasa! 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 Tranquilos, allá está bien. Tranquilos. ¡Qué pasa! ¡Por favor, vámonos de ahí! ¡Dámonos de ahí! ¡Ven! ¡Dame la mano! ¡Míranos allá! ¡Esa es Frank! ¡Voy a vomitar, Eric! ¿Qué es eso? Dulce. Madre tierra. Fue un tiburón, ¿no es así? Esto es baja. Es territorio de tiburón blanco. ¿Qué? ¿Espera, qué? ¿Ustedes lo sabían? Todos sabíamos eso. No puede ser. Que no llegue eso al agua, lo va a atraer. Tranquil, vas a estar bien, ¿sí? Muy bien, escúchenme. Iremos a ese bote. Es lo que iba a preguntar. Es lo que no. Pero tenemos que nadar. ¿Estás loco? No pienso volver al agua jamás. Escuchen, la marea está muy baja para atraer el bote. Hay muchas rocas. Nos hundiremos, le harán un hoyo al casco. Nadar es la opción. Estoy con ella. Cariño, Angie, escucha esto. Tenemos que hacerlo, amor. ¿Qué tal si esperamos a que suba la marea? No, no. Hay oleaje. La plataforma está muy inestable para que todos estemos en ella. Tengo un plan, pero hay que hacerlo en equipo. Tus estupideces. Agotaron mi paciencia. El único equipo que necesitas es un maldito equipo de abogados. Porque cuando volvamos a los estados, te voy a meter en la cárcel. Me encargaré de quitarte este último centavo. No sabes lo suficiente. Calles. Sé que están molestos, lo sé. Brad está muerto, Rebeca no está. Solo intento mantenerlos vivos. Así que escuchen lo que les diré. Esto es lo que tenemos que hacer. No. 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 ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? La embarcación agua dulce. S.O.S. desde el agua dulce. Llamando a la búsqueda y rescate marítimo. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Embarcación agua dulce. ¿Me copian? Hay mucha interferencia en la señal, así que estamos solos. ¿Ya? ¿En serio? ¿Sabían que era territorio de tiburón? Este es el océano. Hay tiburones por donde sea. ¿Entonces qué estamos esperando? Hay que largarnos de aquí. Rebeca está allá en algún lugar. ¿Y cuáles son las probabilidades de que no esté en la puerta? No digas eso. No lo puedo asegurar. ¿Entonces qué vas a hacer? Lo vamos a encontrar. Mataremos a ese tiburón. ¿Tienes bengalas? Sí. Dame un cartucho. Voy a hacer un tubo explosivo. Lo clavaré en la cabeza del tiburón y le volaré los sesos. ¿Tubo explosivo? ¿Un tubo? Él va a hacer un tubo explosivo. ¿Todos lo escucharon? ¡Están locos! Tú, personas murieron por esa cosa. Es un estúpido tiburón. Nosotros somos depredadores superiores. Es brillante. Es brillante. Depredadores superiores. Por favor, ignora lo que... Si bajas del bote, te demandaré y te desbujaré de todo. Puedes demandarme cuanto quieras. Aún es mi bote, mi isla, y no pienso irme sin Rebeca. Duke, por favor, no. Ay, por favor, amor. ¿En quién confías más? ¿En el tiburón o en mí? Genial. Yo los cuidaré, ¿está bien? ¡Puedes contar conmigo! Necesito cinta adhesiva. De acuerdo. Iré a buscarla. Pon cinta justo ahí. Se lo clavaremos a ese tonto y le mostraremos nuestra fuerza. Listo. Encontraremos a Rebeca. No podemos quedarnos aquí. Sí podemos. Lo haremos. Fue la cosa más horrenda que haya visto en toda mi vida. Shh. Tranquila. ¡Becky! ¡Rebeca! Ahí. ¿Qué? Hay una sombra en el agua. Tenemos que encontrar a Rebeca. Rebeca está muerta. En algún lugar del mar. ¿Qué estás haciendo? Es hora de cenar, amigo. Ven. Toma esto. Pícale el ojo si se acerca. Vamos. 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 Ven aquí. ¿Qué está haciendo? ¡No! Está entrando el agua. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que hacen? Que alguien levante el ancla. ¡No! ¡Sálgan de ahí! Nos dijeron que no nos moviéramos. Alguien tiene que ayudarlos. ¡Sálgan de ahí ahora! ¡Debemos irnos! ¡No! ¡El ancla está arriba! ¿Qué pasa? ¿Qué demonios es eso? ¡Un tiburón! ¡Un tiburón! ¡Sí! ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? ¡Yo soy el más fuerte! ¡El más fuerte! ¿Puedo decirte la verdad? Nunca antes había matado a un animal. Angie odia hacerlo. ¿Adivina quién es mi héroe? No lo sé, Gandhi. No, Hemingway. Era cazador de tiburón blanco. Y acabo de matar a un tiburón blanco. ¿Duck? Sí. ¡Duck! ¡Nooo! ¡Nooo! ¡Noooo! ¡Nooo! ¡Nooo! ¿Qué fue eso? ¿Qué es lo que pasó? Creo que golpeamos una roca. Iré a revisar. ¡Jake! Embarcación Agua Dulce. ¡Hemos encallado! ¡Tenemos que irnos! ¡Se estancó! ¡Muy bien! No estamos muy lejos de las rocas. ¿Qué tan mal está? Hay un hoyo en el casco. ¿Hoyo en el casco? Sí. ¡Muy bien! Gracias por ver el video. ¿Dios, vieron esa cosa? ¿La vieron todos? ¿Qué diablos era? Horrible. Lo más horrible que jamás haya visto. Debemos encender esto. No funciona. ¡Viene hacia nosotros! ¡Viene hacia nosotros! ¡Dios mío! ¡Tienen que bajar del bote ahora! Está estancado, no llegarán a ningún lado. ¿Nos quieres matar? ¿Quieres que nademos de nuevo? La playa no está tan lejos. ¿Estás loco? ¡Sí lo estás! Si se quedan seguro, morirán. Si nadan al menos, habrá una esperanza. No sé dónde esté esa cosa y tampoco sé cuándo regresará. ¡Nos tenemos que ir! ¡Nos tenemos que ir ya! ¡No, no, no, no! Vamos a estar bien, ¿sí? Vamos. Cuídame. ¿Probará la sangre? ¡No, no, no, no! Daphne, es tu turno. Anda. Yo no voy a entrar al agua. Duke está aún ahí. Parte de él puede... No puedo imaginarlo. Escucha, Daphne. Si te quedas en este bote, morirás y yo contigo. Si nadamos, tenemos una oportunidad de sobrevivir. Hay que intentar. Hazlo por Duke. Vamos. Siempre me burlaba de él. ¿Qué dices? Me arrepiento de reírme de él. Me burlaba a sus espaldas. Todo el tiempo. Porque él es tan divertido. Era... No soy mala persona. Me trajo aquí para arreglar nuestra relación y me reí de él. Yo también debería morir. ¡No! Escucha. Sabes, Daphne, a veces estas cosas pasan. Duke sabía que lo amabas, ¿de acuerdo? ¿Tú lo crees? Sí. ¿Él te dijo que lo sabía? Sí, me lo dijo. ¿Podemos irnos? Hagámoslo por Duke, ¿sí? Aquí vamos. Eso es. ¡Rápido! Espérame. No, 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 no. ¡El tiburón! ¡El tiburón! ¡Cuidado! ¡Rápido! ¡Está muy cerca! ¡Rápido! ¡Deprisa! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Deprisa! ¡Vamos, Duke! ¡Está detrás de usted! ¡Nada, Daphne! ¡Nada! 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 ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Vamos! ¡Rápido, Will! ¡Deprisa! ¿Está bien? ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Gracias! Esto es tu culpa Sí, lo es ¿Entonces lo admites? Sí Qué bien Porque te vamos a demandar ¡Te lo juro! ¡Te vamos a demandar ¡Y quedarás arruinado! Irás a la cárcel Por lo que has hecho Mary nos representará ¡Despíralo! Conseguiré un verdadero abogado ¡Chito! ¡No! ¡Oigan! ¡Ya basta! ¡Ahora! ¡Ya está! ¡Chito! ¡Ya basta! ¡Ven conmigo! ¡Ven! ¡Te dije suficiente! ¡Ya dejen de pelear! ¡Oigan! ¡Esperen! ¡Miren! ¡Allá! ¡Esperen! ¡Yerr! ¡No! Dios mío Nubes, mamatus Ese muro de nubes significa que habrá tormenta Una tormenta supercelula dentro de esas nubes de Jun Que podría tener tornados y cosas peores La isla entera se inundará Terminaremos todos bajo el agua O no se arrojará el océano ¿Cómo sabes eso, exclimatista? Se dice meteoróloga, Jake Con la isla inundada, esa cosa... Descubrirá a todos Entonces, ¿qué es lo que haremos? Hay un viejo faro de la Primera Guerra Mundial hacia el sur de la playa ¿Podemos ir? No iremos a ese lugar Tenemos que ocultarnos de la tormenta Sería caminar 40 minutos hacia la tormenta No llegaremos antes que ella Necesitamos un refugio ahora ¿Y si vamos al campamento? Esa zona no es segura, es muy peligrosa Por eso debemos dirigirnos hacia el faro No lo lograremos nunca Hay un laboratorio justo hacia allá Dijiste que estaba sobre muellas flotantes Sobre el mar Ha estado ahí por 40 años Sin importar cuánto suba el agua, subirá con ello Es probable que tenga un radio y armas Y tenemos que enfrentar de nuevo A esa cosa Ese lugar es una ruina No pueden ir ahí, entiendan Vámonos De acuerdo, vamos James Me iré con ellos Yo iré a donde vayas tú Y me iré con ellos Busquen un radio Se supone que es más seguro que estar a fuera Es el lugar más seguro para soportar la tormenta Relájense, estaremos aquí varias horas De acuerdo, buscaré aquí La depresión se está convirtiendo en un ciclón No se preocupen, el laboratorio ha existido por 40 años Cuando sube el agua, subiremos con ella Estamos seguros, tranquilos ¿Seguros? Luce Como algo totalmente inseguro Eso Es sangre ¿Y dices que es seguro? No tenemos ninguna otra mejor opción De verdad lo siento Nunca debí traerlos aquí La Darknet no es más que puras estupideces Bebé Todo esto fue una pérdida de tiempo No hay semejante cosa Vas a estar bien Ha existido por 40 años Se supone que subirá con nosotros Puras abladurías Esto se derrumbará ante nuestros ojos Amor No puedo hacer esto No puedo Bebé Ayúdame, ayúdame cariño Estoy enloqueciendo Estoy enloqueciendo No sé qué me sucede Escúchame Esto subirá con nosotros ¿Bien? No lo puedo Ha existido por 40 años Subirá con nosotros Te lo prometo Tú mismo lo dijiste Eres un tipo listo El más listo que conozco ¿Tipo listo? Sí, eres muy listo ¿De acuerdo? ¿Tipo listo? ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! Chicos, ya basta, por favor También pensé que los hippies eran calmados Esa cosa tenía más de una cabeza Tuvo que haber venido de aquí Esta es su zona Aquí lo crearon ¡Todo va a estar bien! Por favor, que funcione Por favor, funciona Vamos Tienes que funcionar Por favor ¡Vamos! Me copian Me copian Soy William Nix de Agua Dulce Estamos varados en Isla Corazón Viene una tormenta y nos está cazando Nos está cazando un tiburón con seis cabezas Seis cabezas de tiburón No estoy bromeando Por favor, alguien me escucha Cambio No funciona Will Sí ¿Puedo hacerte una pregunta? Claro ¿Sabías que la tormenta vendría? Sí, escuché algo sobre eso Creí que solo sería un poco de lluvia ¿Entonces lo sabías? Sí Creí que ayudaría a que trabajaran juntos Lo siento mucho Me equivoqué Hablan en serio sobre demandarte y enviarte a prisión A pesar de todo A pesar de todo, los salvaré ¿Y vas a salvarnos? Sí Voy a salvarlos Mary Mira lo que encontré Deberías verlo Vamos Ese tiburón nació aquí ¿Ven esos muelles allá afuera? Ahí les dieron vida ¿Ves? Te lo dije Esta es la cuna donde cobró vida el monstruo Pero... ¿Por qué? Porque los tiburones tienen la habilidad de curarse a sí mismos Regenerarse en realidad Parece que quisieron experimentar con esas propiedades regenerativas Para transmitirlo a los humanos ¿Sabían que los tiburones han vivido hasta 400 años? Miren aquí Si dañas esta cosa lo suficiente Pero no la matas Se regenera Pero en vez de solo curar sus heridas Le crece una... Nueva cabeza Exacto Y esta cosa ha sufrido grandes daños Cinco veces Eso significa que estamos lidiando con seis tiburones blancos interdependientes Y cada vez que le cortan una de sus cabezas vuelve a crecer ¿Y cómo lo matamos? Tenemos que ir al espacio del corazón Tenemos que matar su chi ¿En serio están hablando de matarlo? ¿No escucharon al Capitán Ciencia allá? Dijo que pueden regenerarse ¿Qué tal si puede regenerar su corazón? Un alma, un corazón, lo saben Así funciona el universo No Necesito salir de aquí Ahora Tenemos que quedarnos aquí No es seguro salir Esa cosa tiene seis cabezas Nosotros ocho Somos más inteligentes Esa es tu lógica Ah, sí Esa es Eso es tan, tan estúpido Ay, eso crees En serio No lo creo Hay una depresión tropical afuera Necesitamos quedarnos aquí adentro Se volverá un depresión tropical Oigan ¡Oh, por Dios! ¡Jay! ¡No! ¡Por Dios, no! ¡Jay! ¡Jay! ¡No! ¡Por favor! ¡Jay! ¡¿Me escuchas?! ¡Jay! ¡Ve! ¡Por favor! ¡Jay! ¡Jay! ¿Dónde estás? ¡No me dejes aquí! ¡Jay! ¡Jay! ¡No, ayúdenme a sacarlo! ¡Por favor, muévanse! ¡Levanten esto! ¡Eso es! ¿Está bien? Aquí estoy Por favor, no me dejes ¡No me dejes! Tranquila No lo meto Siempre estoy gritándote Perdóname, bebé No volveré a gritarte nunca No, no, no Lo siento, bebé Por haber sido un idiota ¡No! 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 ¡Será por favor! ¡No! 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 ¡Rápido! ¡Bañad a la isla! ¡No mantendré aquí! ¡No vamos! ¡Huyen! Will, Will, ¿me oyes? ¿Estás ahí? Will, ¿me copias? Estoy suja ¿Hola? ¿Alguien me oye? Dios mío, Will, ¿eres tú? Sí, Susan, estoy en el laboratorio al lado oeste de la isla Bien, entonces quédate ahí, iremos por ti No, 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 vengan aquí, vayan al faro, ¿saben dónde está? Sí, pero ¿estás seguro? La marea está algo fuerte por aquel lado Sí, sí, vayan al faro Will, ¿en serio dijiste algo de un tiburón con? Sí, con seis cabezas, lo sé, suena loco, ¿verdad? Y está de cacería, y ya mató a cinco de nosotros Oye, Will, ¿estás a salvo? Sí, así es William, por favor, sé honesto Sí, estaré bien Will, ¿qué fue ese ruido? Nada, solo vayan al faro, ahí encontrarás a los demás Susan, escúchame muy bien Quiero que sepas Todo esto fue mi culpa Lo intentaste Sé que lo hiciste Y quiero que sepas que no te culpo por nada de lo que pasó en esta relación Aún te amo Te veré muy pronto Sí, te veré pronto ¿Aún te amo? Zack, compréndelo, ¿sí? Esto es una locura Miren, allá está el faro Tenemos que esperar a William No hay tiempo Tenemos que irnos Vamos, Mary Miren, allá está el faro Vamos, amor, puedes hacerlo Mary, Mary ¡Ven, se prisa! Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Tenemos que hacer Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos ¿Qué? ¿Sí? Si salimos de esto Quiero terminar lo nuestro Yo también ¿En serio? Por Dios Sí O sea, este matrimonio fue una idea No significa nada, ¿verdad? Bueno Sí Sí Solo si quieres que signifique algo Te quiero Si Se quiero ¡No puede ser! ¡Vete de aquí! ¡Aquí! ¡Vete! ¡Vete! ¡Por favor, corre! ¡No puede ser! ¡Esperador! ¡No puede ser! ¡Alfano! ¡No! ¡Ya no quiero! ¡No puedo! ¡Tenemos que irnos! ¡No! ¡Daphne! ¡Tenemos que irnos! ¡No! ¡Por favor, Daphne! ¡Vamos! ¡Se lo suplico! ¡Vámonos de aquí! ¡Jace! ¡Jace! ¡Vamos! ¡Corre! ¡No! ¡No! ¡Por Dios! ¡No! 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 ¡Vamos! ¡No! 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 Ahora vayan al faro. La visibilidad aquí es imposible, Susan. Aún teniendo todos estos instrumentos, es muy probable que... Pues no tenemos opción. Aquí. La pondremos aquí. Listo. ¡Tenemos que encontrar luz! ¡Tenemos que encontrar la caja de fusibles! ¡Rápido! ¡Will! ¡Por aquí! ¿Vas a estar bien? Yo me encargaré. ¡Will! ¡Ya voy! ¡Doug! ¡Doug! ¡Doug, no tienes que... ¡Dafne, relájate! ¡Dafne! ¿Me escuchas, Dafne? ¿Puedes quedarte con el camino morado? Te amo, Doug. Me da gusto que lo sepas. Mucho gusto. ¡Doug, no! ¡Doug, no! ¡Doug, no! ¡Doug, no! ¿Dók? 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 Aquí está Sé lo que sucede entre tú y Mary Lo que tú piensas que esté sucediendo no está... No intentes engañarme ¿Sabes? Odio que me mientan Yo soy más inteligente No sucede nada entre ella y yo, así que... ¿Es viejo este faro? ¿Por qué encontré esto? Acetileno Se usaba para prender luces, aún tenemos que prender el faro ¿Entonces qué estamos esperando? Mary Son muchos para que una sola persona los cargue Vamos Vamos ¿Y qué es lo que nos dicen? No sé si no es así, 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 no es así. No, no, no. Ahí está. Ahí está el faro. Ahora tienes que acercarte muy despacio a la playa para evitar encallar. ¡Chicos! ¡Un bote! ¿Qué es eso que va hacia el bote? ¿Qué es eso? ¡Un tiburón! ¡Nos está acechando! ¡Zack! ¡No se está huyendo! ¡No, si salimos de aquí! ¿Qué? ¡Háganse a un lado! ¡Dame los cartuchos! ¡No! ¡Le darás a ella! ¡Un tiro! ¡Una muerte! ¡Nunca fallo un maldito disparo! ¡No bajo mi mando! ¡Espera! ¡Mary! ¡Sálvate, Susan! ¡Zack! ¡Ahora! ¡Dame los cartuchos! No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Lo siento. No puede ser. Lo siento mucho. No, no. Tranquilo. No. Tranquilo. Por favor, huelga. Tenemos que alejarnos del agua ahora mismo. ¿Sí? Dime, ¿dónde están los contenedores de acetilino? Tengo que atraer al desgraciado fuera del agua. Dispárale solo a los cilindros. Haz que valga la pena. Por supuesto. No, no. Vamos a salir de esto Lo harás, me encargaré de ello Tú también ¿Cuál es el punto? Me encanta la idea de pasar tiempo en la prisión Eso no va a pasar, yo te representaré Pero puede que pierdas todo lo demás Ya lo perdí todo, Mary Entonces también te ayudaré con eso Mantente alejada Primero hay que confundirlo Que no sepa a quién atacar ¡Vamos! ¡Estoy aquí! ¡Vamos! ¡Vámonos de aquí! 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 ¡¿Qué haces?! ¡Deja que el tiburón esté sobre los contenedores! ¡No lo hagas todavía! ¡Vamos, infeliz bastardo! ¡Vamos! ¡Es todo lo que tienes! ¡Vamos! ¡Uno, dos, tres! ¡Muéstrame lo que tienes! ¡Vamos! ¡Estoy aquí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muéstrame lo que tienes! ¡Mátame! ¡Vamos! ¡Estoy aquí! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Vamos al bote! El bote se ha liberado de las rocas. Llevemos los contenedores. Date prisa. Llevemos los contenedores. Llevemos los contenedores. ¡No arranca! ¿Qué pasa? Llevemos los contenedores. Llevemos los contenedores. Llevemos los contenedores. El motor no sirve, pero el casco no está mal Podemos salir de aquí solo con tu ayuda De acuerdo Bien Está de vuelta Oh, por Dios ¿Dónde está? Quédate aquí Vamos Oh, por Dios Muere, desgraciado Muere, maldito Hay que salir de aquí Tú sal de aquí Sal ahora Sal No te dejaré solo No te dejaré solo Ahora sí, desgraciado Morirás Ya vete, tenemos que irnos Sal, ahora No te dejaré solo Viene por nosotros ¡Vamos! ¡Tenemos que movernos! ¡Date prisa! ¡Vamos, Will! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Vámonos! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.